Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, aquí ya intentamos hacer una sesión un poco diferente, una dinámica muy diferente. Te presento a mi hijo, que se llama Giovanni, que tiene 13 años, y mis otras hijas, la Gloria, que tiene 11, y la Grace, que ya tiene 15 años. Yo tengo 23. ¿Se habla con sus familiares de suerte? Ah, sí, sí, cada día más o menos. Si no es el móvil, hablamos en teléfono, o a veces enviamos fotos, sí. Sí, sí. ¿Y a ti has hecho muchos amigos y amigas? Sí, los amigos de mis compañeros. Somos muchos amigos fuera de pista y todo también. Y también tengo algunos amigos en otras partes de España que conozco de baloncesto también. ¿Y te ha ayudado el baloncesto a hacer amigos? Sí, mucho. Ayuda mucho. Y lo mismo en España. Supongo que a ti te habrá pasado en algún momento, ¿no? Algo parecido, haberte hecho realmente bastante daño. Pues sí, a veces dolía algunas cosas, no solo de cuerpo y eso, pero a veces hacía cosas que mis amigos, no, mis amigos hacían cosas que yo no podía hacer. Mis amigos querían ir a fiestas y esas cosas, y yo no vivía. Y también en Suecia tenemos una cosa, cuando acabas el high school, hay una fiesta para todos, amigos juntos, en la escuela y todo eso. Pero yo no podía ir a esa, porque yo tenía que entrenar. Me gusta mucho hablar con nosotros y suerte con el fútbol y suerte con el resto. Pues muchas gracias por todo. Adiós. 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 Gracias.